Construcción de conocimientos para la igualdad ha sido el lema desde el cual ha actuado el Centro de Estudios de Género de nuestra Universidad INTECH. Esto significa partir desde el análisis de la realidad social, considerando que en esa realidad hay unas desigualdades culturales, sociales, económicas y políticas que marcan la vida de los hombres y de las mujeres. Evidenciar cuáles son esas características, dimensionar las mismas, presentárselas a la sociedad para que cree conciencia de ellas ha sido el quehacer del Centro de Estudios de Género. Una línea de trabajo fundamental es lograr que nuestros estudiantes, a través de su práctica en aula, hagan comprensión de eso para que sean profesionales comprometidos con esas transformaciones. Nuestros programas de maestría, nuestros programas de especialidad, nuestros programas de docencia en términos generales con diplomados y cursos, las investigaciones que hacemos. Concretamente en los últimos 10 años, el Centro de Estudios de Género ha producido 22 importantes investigaciones, un vínculo directo con organizaciones de mujeres, con organizaciones de sociedad civil, con organizaciones comunitarias. Por eso nos podemos permitir decir que cumpliendo con los retos que nos hemos dado en los últimos años de fortalecer las capacidades institucionales del Centro, de fortalecer las relaciones con todas las instancias que le pueden dar apoyo, apoyos institucionales, pero también apoyo económico, apoyo social al quehacer del Centro. Y ese compromiso con el movimiento de mujeres, con el movimiento feminista de nuestro país, con todas las transformaciones planteadas desde las agendas feministas, pues nos estamos planteando en este 2017 y hacia el futuro, crear las bases dentro del INTECH para que la estrategia institucional INTECH 2017-2022, pues esté marcada por la perspectiva del análisis de género y se plantee este tipo de transformación como parte del quehacer universitario. Por eso, lograr que la superación de todas esas desigualdades de carácter racial, de carácter étnico, de carácter generacional y de todas las formas de discriminación que vive la sociedad dominicana, pues el INTECH esté actuando en esa dirección y para eso hay un compromiso fundacional del Centro de Estudios de Género que valoramos, que sustentamos y que proyectamos.